Vos te acostás en el pasto y mirás para arriba y ves el cielo, y el cielo es tan grande cuánta distancia hay entre tú y el final de ese cielo. Pero si este es el cielo, comerá el espacio. La tecnología no tiene límites. Puedes crear lo que quieras. Es como magia, pero real. Yo descubrí que me gustaba la tecnología antes de entrar a la universidad. Yo me crié en los Estados Unidos como una chica bilingüe, y la escritura y el inglés no era algo fácil para mí, pero las ciencias y las matemáticas, esos eran temas que yo en realidad podía apreciar. La tecnología genera oportunidades, cruza fronteras y te permite llegar a donde te propongas. Es muy emocionante saber que estoy ayudando a crear las mentes que solucionarán los problemas del futuro, y esto me hace sentirme muy orgullosa del trabajo que hacemos todos los días. Quiero inspirar a otras latinas a perseguir carreras en la tecnología. Ahora que tenemos los recursos a nuestra disposición, necesitamos afectar al mundo en una manera positiva. Ver las otras muchachas que tenían los mismos intereses, lo que nos une es que todos buscamos ayudar a otras latinas y exponer lo que la tecnología nos ha dado. Mi sueño para todo esto es que sea común tener latinas en carreras de tecnología. Tenemos que ser creadoras de la tecnología, no nada más usuarias. La tecnología es algo supremamente emocionante y en realidad lo único que necesitas es pasión y estar dispuesto a aprender algo nuevo. Estudio computer science. Consultor interno para ventas. Soy ingeniera en Pinterest. Ingeniera de materiales. Soy maestra de español y tecnología. Trabajo en Microsoft como gerente del programa. Ingeniero químico. Estudio tecnología, arte y medios de comunicación. Soy ingeniera en Qualcomm. Trabajo en NASA en el Mars Curiosity Rover. Y soy una de las líderes de misión. Nadie dice que el camino va a ser fácil, pero lo que importa es cuántas ganas tengas de salir adelante, que estés dispuesta a aprender cada día y sobre todo que sueñes en grande.